Entre vítores y golpes de matraca arribó al Teatro Mariano Matamoros Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, en el que es el primer evento público en Morelia y el segundo en Michoacán, donde participa, tras el término de su gestión. Se ve, se siente, Silvano está presente, gritaron simpatizantes que se concentraron a un costado de la calle Abasolo, donde Aureoles Conejo descendió para presenciar el primer informe de gobierno de Alfonso Martínez Alcázar como alcalde de Morelia. El exmandatario declinó conceder entrevistas asegurando que accedería una vez terminando el informe del Edil de Morelia. Silvano reapareció a la escena pública dos semanas atrás en la exposición del informe de Humberto González Villa Gómez, alcalde de Wanda Careo. Este domingo 14 de agosto acudió al Teatro Mariano Matamoros en Morelia como invitado al informe de gobierno de Alfonso Martínez, a la par con exgobernadores, exalcaldes y otros funcionarios y figuras políticas. Con imágenes de Daniel Gómez e información de Fátima Alfaro, Guadalatina al aire.